saludos estudiantes esta vez vamos a tener un repaso de la parte de ingeniería económica en la prueba fundamental de ingeniería primeramente para el momento en que hacemos este vídeo que es en el 2020 tenemos que para ingeniería eléctrica computadora las preguntas que vendrán en el examen fundamental de ingeniería va a ser de tres a cinco preguntas y estos son los temas para ingeniería mecánica sería de tres a cinco preguntas incluiría estos temas y para ingeniería industrial serían de diez a quince preguntas incluyen estos temas así que eso le da una de ustedes de cómo debe prepararse para el examen algo bien importante es que usted puede utilizar este handbook mientras esté haciendo el examen así que le aconsejo que antes de seguir en este vídeo viendo este vídeo tenga vela haya download este handbook que es gratis se encuentra en este website tengo que este website busca él es y referencia handbook y lo puede bajar así que le recomiendo que lo tenga porque así usted va a ver todas las fórmulas las tablas que tiene disponibles para poder trabajar los ejercicios ejercicio número uno una anualidad de 5.600 es pagada cada año por 10 años el pago se hace al final del año el el rey de interés es de 10 por ciento cuál es el precio en word de los 10 pagos cuál es el precio en word de los 10 pagos si usted se fija aquí tenemos una anualidad y que es lo que queremos saber un precio en word así que nos dan una anualidad queremos saber un precio en word un interés de 10 por ciento y 10 años pues vamos a ver qué fórmula tenemos nosotros que podamos buscar un precio en word de anualidad pues entonces si venimos por aquí tenemos esta fórmula si se fijan eso es un uniform series de present word donde nos dan la anualidad tenemos dos maneras de hacerlo podemos utilizar las tablas si es que las tablas en las tablas se encuentra el por ciento de interés o lo podemos resolver por fórmula que la fórmula sería esta que está aquí en este caso lo podemos hacer por ambas por fórmula sustituimos los valores ya saben que n es 10 y es 10 por ciento así que sería punto 1 la anualidad era 5600 así que cuando usted resuelve el present word por fórmula se da 34.409 también lo puede hacer por tabla porque esta tabla se encuentra en el handbook que usted tiene disponible a la hora de hacer el examen así que verifique cuáles son los intereses que usted tiene en el handbook y eso lo va a ayudar el interés de 10 está tenemos una n de 10 así que vamos a la anualidad de 10 y la está por aquí así que este es nuestro factor así que sería 5600 por 6.1446 que el present word sería 34.409 así que la contestación correcta es la c próxima aproximadamente cuántos años tomará el doblar un investment con un 6 por ciento anual de rate anual ok ok si se fijan en este caso queremos saber el número de años para que tengamos un compound factor igual a 2 por lo tanto por lo tanto ese eh feature payment lo queremos que sea dos veces el presente ok dos veces así que estamos hablando de un single payment compound amount así que lo que tenemos es lo siguiente 2 ¿verdad? que es el doble que queremos es igual a 1 plus i a la n 2 es igual a 1 plus i a la n sacamos el logaritmo natural en ambos lados sacamos el logaritmo natural en ambos lados de esa manera eh usando las propiedades podemos colocar la n eh al frente de este logaritmo natural ¿verdad? utilizando propiedades por lo tanto despejamos por n y eso nos da que logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural de 1.6 es 11.9 por lo tanto el número de años eh que se requiere sería 12 años por lo tanto la contestación es B Próximo un individuo contribuye 200 por mes a un plan de retiro 401k la cantidad gana intereses a un nominal nominal anual interest rate de 8% con interés siendo acreditado mensualmente ¿cuál es el valor de esta cuenta después de 35 años? si se fijan aquí lo que tenemos es un uniform series compound amount donde queremos saber la cantidad futura dado unas anualidades y esta es la fórmula que debemos utilizar en este caso tenemos que calcular el efecto de rate por month porque eso es lo que nos pide así que el efecto de rate por month sería el interés que es 0.08 entre 12 por lo tanto el interés sería por month .00667 la n en este caso sería los 35 años por los 12 meses de cada año así que n sería 420 ahora vamos a nuestra fórmula sustituimos los valores donde teníamos que es 200 y es .00667 perdón n 420 hacemos los cálculos y finalmente nos da que el future value sería 459.227 un estudiante que se graduó de high school decide tomar un año y trabajar para ahorrar dinero para el colegio el estudiante planea invertir todo el dinero que se gana en una cuenta de ahorros a un 6% de interés que es compound cada cuadro el estudiante espera poder tener 5000 cuando comience la escuela en 12 meses cuanto dinero el estudiante tiene que ahorrar cada mes pues en este caso estamos hablando de un uniform series sinking form uniform sinking series form donde nosotros queremos sabemos verdad cuánto es el valor futuro y queremos saber cuánto es la anualidad así que tenemos esta fórmula lo primero es que tenemos que recordar que nos decía que el efecto rate es por cuadro así que tenemos que buscar el interés que sería .06 entre 4 está bien entre 4 porque es por cuadro así que el interés sería .015 así que vamos a la fórmula sustituimos tenemos que el future value es 5000 el interés .015 y n 4 recuerde eso n son los cuadros que son cuadros luego que ustedes sustituyen la fórmula eso le da que debe ahorrar 1222 para poder cumplir con su meta de los 5000 dólares para cuando comience la clase así que la contestación es la C este ejercicio también se pudo haber hecho por tabla donde tenemos que el future value era 5000 y tenemos que estamos buscando una anualidad de future value con n es igual a 4 así que nuestro factor sería 0.2444 así que buscamos ese factor multiplicamos 5000 por .244 y eso nos da 1222 así que en este caso podríamos utilizar la fórmula o la tabla recuerden que estas tablas que estoy utilizando es porque están en el handbook si no están en el handbook pues no voy a utilizar otras tablas que podría tener pero me voy a concentrar en tablas que tienen el handbook que ustedes puedan encontrar esta vez nuevamente le aconsejo que usted se familiarice con el handbook para que vea las fórmulas y tablas que puede encontrar en él próximo una mina de oro es proyectada a producir 20.000 durante el primer año de operación 19.000 el segundo año 18.000 el tercer año y así sucesivamente si la mina es es se espera que produzca un por un total de 10 años y el el efecto el el interés efectivo anual es de 6 por ciento cuál es el present world en este caso tenemos que tenemos una serie de 20.000 los primeros 10 años y esos son uniformes y tenemos que va bajando mil por los próximos 10 años así que tenemos una serie gradiente así que lo que hacemos es que vamos a la tabla ya que en nuestro handbook tenemos una tabla para 6 por ciento así que vamos a PA vamos a 10 y encontramos que el valor el factor sería 7.3601 así que multiplicamos 20.000 por 7.3601 vamos a PG pues en válido dado que es gradiente vamos a 10 y tenemos un valor de 29.6023 así que cuando hacemos estos cálculos tenemos que el present value sería 117.600 así que la contestación es la letra A próximo 5.000 es colocado en una cuenta de ahorro que está vacía con interés nominal de 5% no otras contribuciones son hechas a esta cuenta con un compound mensual cuánto interés debe ganar después de 5 años en este caso vamos a cambiar nuestro nominal interés con esta fórmula que la fórmula ya la tiene el handbook ya el handbook nos da esa fórmula así que no tiene que memorizarla solamente buscarla y tenemos que R.05 que es el 5% de interés que habla el ejercicio M son lo que queremos es que sea mensual pues 12 por lo tanto sustituimos R.05 la M sustituimos con 12 y nos da que el interés es .05 116 ya teniendo el interés entonces podemos buscar el future value ok entonces vamos a utilizar la fórmula de single payment compound amount donde tenemos que F va a ser igual a P multiplicado por 1 más I a la N P en nuestro caso lo que se está depositando son 5.000 dólares 1 más el interés que calculamos todo elevado a las 5 que son los 5 años el valor futuro va a ser 6.417 ahora lo que queremos saber es cuánto fue el interés que se gana así que restamos 6.417 a los 5.000 que se depositó el interés que se ganó fue 1.417 por tanto la contestación es la letra D Próximo un ingeniero deposita 10.000 en una cuenta de ahorro en el día que su hijo nació ella deposita adicionalmente de mil dólares cada año que o en cada cumpleaños la cuenta tiene un interés nominal de 5% compound continuación cuánto dinero tendrá en la cuenta el día que el niño cumpla 21 años si se fijan en este caso tenemos dos partes tenemos que calcular un future value de un single payment y también tenemos que calcular un future value de unas anualidades así que tenemos que utilizar estas dos fórmulas o factores factores pues entonces de esa manera vamos a dividirlo en dos partes vamos a comenzar buscando el single compound amount así que lo que hacemos es que tenemos 10.000 multiplicado por 1 los puntos 05 a la 21 y ese valor hay que multiplicarlo por 1.05 esto es importante porque porque si se recuerdan esa contribución de 10.000 dólares se hizo al momento en que nació no fue cuando cumplió año fue el momento que nació así que tiene que multiplicar por 1.05 para que cuando llegue a los 21 años ya ese factor tenga eso en el momento en que nació en consideración que fue al momento en que nació y no cuando cumplió un año así que tenemos que nuestra f1 nos va a dar un total de 29.252 ahora vamos a calcular nuestro nuestro próximo valor que en este caso tenemos una serie ила iguales de anualidad de anualidad de anualidad y lo vamos a determinar con esta fórmula así que aplicamos la fórmula doce tenemos a una alojada de 1000 y recuerden que estamos hablando de interés de punto 05 n21 y tenemos que Nuestro Future Value Compound Amount Va a ser 35.719 Así que sumamos ambos Y eso nos da un total De 64.790 Así que eso es lo que tendrá disponible Luego a los 21 años 64.790 Así que la contestación es C Próximo Una máquina cuesta 10.000 dólares Y puede ser depreciada Por un periodo de 4 años Al cual el Salvage Value Será 2.000 dólares ¿Cuál es el Straight Line Depreciation En año 3? Para calcular este ejercicio Podemos usar Esta ecuación de Straight Line La misma se encuentra en Handbook Así que la puede buscar Se encuentra en Handbook Donde tenemos Que vamos a gestar el costo Que sería 10.000 dólares Menos El Salvage Value Del año 4 Que es 2.000 dólares Dividido entre 4 Que eso sería 8.000 entre 4 Que es 2.000 Así que la contestación sería La A De nuevo Esta fórmula La puede encontrar En el Handbook Un sistema de tratamiento de agua Es necesario Para resolver La contaminación De un acuífero El sistema cuesta 2.500.000 Se espera Que opere Por un total De 130.000 Horas Por un periodo De 10 años Y Que tenga Un Salvage Value De 250.000 Durante el primer año En servicio Opera Por 6.500 Horas ¿Cuál es la depreciación La depreciación En el primer año Usando El Modified Accelerated Cost Recovery System Método Así que Para contestar Este problema Tenemos La fórmula Para calcular El Modified Accelerated Cost Recovery System Y eso usted lo encuentra En el Handbook Donde lo que va a buscar Es un factor Multiplicado por el cost Y ese factor Lo va a encontrar En esta tabla Y esta tabla También está en el Handbook Así que Si usted se recuerda La pregunta es ¿Cuál es la depreciación En el primer año? En el primer año ¿Está bien? Así que estamos En el primer año Y Se espera Que Esto Opere Por 10 Así que Recobre año Sería por 10 Por lo tanto El por ciento Sería 10% Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Es calcular el costo Perdón Multiplicar el costo Que es 2.500.000 Por punto 10 Que es el por ciento El por ciento Punto 10 Por lo tanto La depreciación En el primer año Sería 250.000 Por lo tanto La contestación Es la D Próximo Una máquina Inicialmente Cuesta 25.000 Y dejará Un salvage value De 6.000 Después de 5 años Usando un Modified Accelerated Cost Recovery System Depreciation Cuál es el Book value Después del tercer año Así que Lo que debemos hacer Es utilizar La fórmula Del book value Que esa Usted La puede encontrar En el handbook Donde tenemos Que el book value Va a ser El initial cost Menos la sumatoria De la depreciación ¿Está bien? Vamos a utilizar Unos factores Para un Recovery De 5 años Recuerden Para un recovery De 5 años Pues que debemos hacer Pues entonces Tenemos Que el costo Es 25.000 Y a eso Como lo que queremos Es Después del tercer año Tenemos dos maneras La suma De todas las probabilidades Es 1 Así que podemos decir 1 Menos 0.20 Más 0.32 Más 0.195 ¿Está bien? Eso es una manera De saber Que es 3 o más O la otra manera Era 25.000 La otra manera Es 25.000 Por 0.152 Más 0.152 Más 0.576 No importa No importa De cuál manera Usted Lo Lo calcule Le va a dar Lo mismo Así que El book value Sería 7.200 ¿Está bien? Así que la contestación Es la B Próximo Dado el siguiente Diagrama de cash flow Con un 8% Anual de interés ¿Cuánto es La cantidad Equivalente En el periodo De 5 años? Pues para calcular El present world Tenemos que hacer Los siguientes Computos Primero que nada Tenemos 500 500 En el tiempo 0 Tenemos 500 A eso Le vamos A sumar Una serie Uniforme De 50 En 5 Tiempo 5 Sería 1 2 3 4 5 Si usted se fija Tenemos Aquí 50 Así que Tendríamos 50 Con una N de 5 Así que Podemos calcular Ese Present world De 5 Ahora También Tenemos Un gradiente Que va aumentando 50 De aquí A aquí Van 50 Luego De aquí A aquí Van otros 50 Así Multiplicaríamos Ese gradiente De 50 Hasta 4 Hasta N Igual a 4 Y por Último Buscaríamos El present Word De 100 ¿Por qué De 100? Porque recuerde Que ya llevábamos 50 El 50 Ya lo habíamos Calculado Anteriormente Así que Los 100 Que falta Calculamos Ese single Compound Present Word De esta Manera En el 5 Así que Buscamos Los valores En la tabla PDA En 8% Y 5 Tenemos Por aquí Buscamos PDG 8% Y 4 PDG 8% Y 4 Tenemos Por aquí Buscamos PDF 8% Y 5 Y lo tenemos Aquí Así que Hacemos Nuestros cálculos Y nos da Que el present value Va a ser Igual A mi Así que El present value De los cash flows Es un total De 1000 Luego que tenemos El valor Del present value Entonces Contestamos La pregunta Que es Encontrar El effective Uniform Annual Spence Cost Eso en otras palabras Es el capital Recovery Así que Lo que hacemos Es Que Utilizamos El factor De capital Recovery Vamos a AP Damos la tabla De 8% Vamos con N es igual a 5 Así que Tenemos que Factores .2505 Multiplicamos 1000 Por .2505 Y nos da Que el Effective Uniform Annual Spence Es 251 Así que La contestación Es la letra C Próximo La construcción De una cancha De voleibol Para empleados De una compañía De Publicación De tamaño Medio En California Se espera Que cueste Alrededor de 1200 Dólares Y tenga Un mantenimiento Anual De 300 Si el Effective Annual Interest Rate Es de 5% ¿Cuál Cual es El Project Capitalized Cost Pues el Capitalized Cost Lo podemos Calcular Con la siguiente Formula Y lo que Tiene que Recordar Es Que el Capitalized Cost Son Present World Values Usando Un Un Y asumiendo Un Perpetual Period Of Time Perpetual Period Of Time Esta Información Está En Handbook No se La Tiene que Memorizar No Tiene que Hacer Nada Simplemente Busca En Handbook Y ahí Le va A dar La Fórmula Así Que Para Calcular El Capitalized Cost Lo que Tenemos Que Hacer Es Que Vamos A Coger El Costo Inicial De La Construcción Que Son 1200 Y A eso Le Vamos A Añadir El Mantenimiento Anual Que Es 300 Dividido Entre El Interés Que Es 05 Sería Anual Que 300 Dividido Entre El Interés Que Es 05 Más 1200 Así Que El Costo Sería El Present Word Sería 7200 Así Que La Contestación Es La Letra C Próxima Un Edificio De Armacén Se Compró Hace 10 Años Por 250 Más Desde Entonces El Anual Effective Interest Rate 8% Ha sido 8% La Inflación Ha sido Steady Por 2.5% Y El Building No No Ha Deteriorado O Decrecido En Utilidad Por Cuánto Se Debería Vender El Warehouse Hoy Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Ahora Es Utilizar Un Interés Que Se Ajuste De Acuerdo A Inflación Y Esto Lo Vamos A Hacer Con Esta Fórmula Esta Información Y Esta Fórmula Ustedes La Pueden En Handbook Así Que Esa Información La Tienen Ahí Así Que Vamos A Calcular Este Nuevo Interés Donde I Es 0.028 La Inflación Es 0.025 Luego Tenemos La Multiplicación De Y Dos Y Nos Da Que Este Nuevo Interés Es Punto 107 Punto 107 Así De esa Manera Ya podemos Buscar El Valor Futuro Dando Present Value Pues Ahora Podemos Utilizar La Fórmula De Single Payment Compound Amount Donde Queremos Buscar Un Valor Futuro Dado Un Present Value Y La Fórmula Sería P Multiplicado Por Uno Más I A La N Sabemos Que El Valor Present Value Es 250 Mil El Nuevo Interés Es Punto 107 Y La N Son Los 10 Años Así Que El Valor Futuro Sería 690 Mil Así Que El Valor Futuro 690 Mil Así Que Ese Warehouse Se Podría Vender Hoy Por 690 Mil La Contestación Sería La D Una Compañía Una Compañía De Delivery Está Expandiéndose Y Quiere Tener 5 Más Vans Para Un Costo Total De 75 Mil La Operación Y Mantenimiento De Los Costos De Los Vehículos Nuevos Son Proyectados A Ser 20 Mil Al A Por Los Próximos 8 A A Después De 8 Años Los Bans Serán Vendidos Un Total De 10 Mil Las Ganancias Anuales Se Esperan Que Incrementan Por 40 Mil Al Expandir Con Estas Bans Cuál Es El Rate Of Return De La Compañía Con Esta Compra Lo Primero Que Tenemos Que Recordar Es Que Reto Free Tone Es El Interés Efectivo Anual Que Hace Que El Investment Del Present World Sea Cero Bien Por Lo Tanto El Present World Va A Ser Cero Pues Que Tenemos Aquí Tenemos Que Primeramente El Total De Los Bans Va A Costar 75 Mil Está Bien A Eso Le Sumamos Que Vamos A Tener Unas Ganancias De 40 Mil Pero Esas Ganancias De 40 Mil Hay Que Restarles Los 20 Mil En Mantenimiento Anuales Así Que De Las Ganancias 40 Mil Anuales Les Estamos 20 Mil De Mantenimiento Y A Eso Le Sumamos Los Diez Mil Que Se Espera En Ocho Años Que Se Pueda Vender Así Que Tenemos Diez Mil Tenemos Que Buscar El Present Value De El Futuro Que Se Espera Que En El Futuro Que Sean Diez Mil Dólares Para Poder Vender Esos Bands Así Que Lo Sustituimos Pasamos El 75 Al Otro Lado Igualamos 75 A Todo Lo Que Está Aquí Donde Recuerden Que Estas Fórmulas Vienen Verdad De 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 Que Estamos Utilizando Que En Su En Su Handbook Están Pero Recuerden Que Esta Fórmula Sería De Present World De Series Present World En Series Y Esta Otra Sería Present World Sin Así Que Tenemos Estas Fórmulas Pues Ahora Lo Que Usted Va A Hacer Es Por Trial And Error Va A Intentar Unas Cuantas Y Ploguealas Y A Ver Cuál De Ellas Da Redros De 75 Mil Y Luego De Un Rato Intentando Va A Ver Que El Interés Que Más Se Acerca Es Punto 217 Así Que La Contestación Es La C Punto 217 Próximo Una Compañía Está Considerando Reemplazar El Aire Acondicionado La Gerencia Ya Ha Bajado A Tener Solo Dos Alternativas Que Ofrece Un Buen Performance Y Unos Ahor Considerables Para El Sistema Que Tiene Ahora Mismo El Interés Anual Efectivo Es De 8% La Pregunta Es ¿Cuál Es El Benefit Cost Ratio De La Mejor Alternativa ¿Cuál Es El Benefit Cost Ratio De La Mejor Alternativa Lo Lo Primero Que Tienen Que Recordar Es Que En Benefit Cost Análisis Los Beneficios De Un Proyecto Deben Exceder Los Costos ¿Está Bien Y eso Esto lo Puede De Dos Maneras Donde Los Beneficios Menor Que El Costo Sea Cero O Positivo Sea Mayor Que Cero O De La Otra Manera Que El Ratio De Beneficios Y Costos Sea Uno O Mayor ¿Está Bien Así Que Vamos A Ver La Alternativa Uno En La Alternativa Uno Teníamos Que El Beneficio Era Lo Que Son Los Ahorros Anuales Era 1500 Por Lo Tanto Tenemos Una Un Present Word De Unas Anualidades De En Series De 1500 Así Que Podemos Calcular Ese Present Word Podemos Utilizar La Tabla Con Un 8% De Interés Vamos Al Present Word Y Tenemos Que El Valor Es 8.5595 Así Que Los Beneficios Serían 12.839 Ahora Vamos A ver Los Costos Los Costos Para Alternativa Uno Sería El Costo Inicial Que 7000 Menos El Salvation Value Que Es 500 Y A Eso Hay Que Multiplicarlo Por El Present Word De Un Single Payment Vamos A 15 Present Word El Factor Sería .3152 Así Que 7000 Menos 500 Por .3152 Los Costos Son 6.842 Cuando Buscamos El Ratio Tenemos Que 12.839 Entre 6.842 Nos Da Un Ratio De 1.88 Vamos Para Alternativa 2 Beneficios Tenemos Que Los Ahoros Anuales De Alternativa 2 Son 1.900 Así Que Vamos Para El Present Word De Esa Serie Y Nos Da Que Son El Factores 8.55 5.95 Así Que Los Beneficios Nos Dan Que Son 16.263 Vamos Para El Costo El Costo Inicial De La Alternativa 2 Es 9000 Dólares El Salved Value Es 1250 Y Llevando Esto Al Present World Tenemos Que Sería Un Factor De 0.3152 Así Que 9000 Menos 1250 Por 0.3152 Es 9334 Así Que Utilizando El Benefic Cost Ratio Tenemos Que 16.263 Entre 9.324 Es 1.73 Pero Veamos Esto Esta Alternativa No Se Puede Comparar Una A Otra Simplemente Por Los Ratios Es Mejor Hacer Lo Que Se Conoce Como Un Análisis Incremental Que Lo Que Debemos Hacer Vamos A Buscar Vamos A Restar El Beneficio De B2 Menos Beneficio De B1 Y Eso Lo Vamos A Dividir Contra Los Costos De De Alternativa 2 Menos Costos Alternativa 1 Ok Beneficio De El 2 Sería 16.263 Menos 12.000 833 939 Dividido Entre 939 939 9394 Menos 6842 Y eso Nos da Un ratio De 1.34 Por lo Tanto Eso Nos deja Saber Que A ser Mayor De 1 La Alternativa 2 Es Superior Porque Nosotros Estamos Restando Un Incremental Análisis Utilizando 2 Menos 1 Así Que Al ser 1.34 La Alternativa 2 Es Superior Así Que La Contestación Es La Letra A Una Tienda De Helados Tiene Unos Gastos Que Son Fijos Como Son La Renta Los Utilities Y Son 50.000 Al Año También Tiene Dos Empleados Full Time Que Ganan 25.000 Cada Uno También Tiene Un Empleado Que Trabaja Tiempo Parcial Que Hace 14.000 Y Hace 6.000 Más En Overtime Si Las Ventas Alcanza Los 120.000 Al Año El Helado Cuesta 4 El Litro A Producir Y Se Vende A 7 El Litro La Pregunta Es ¿Cuál Es El El Mínimo De Litro Que La Tienda Debe Vender Para Por Lo Menos Terminar Break Event ¿Cuál Es El Número Mínimo De Litros A Vender Para Terminar Break Event Ok Entonces Para Terminar Un Break Event Tenemos Que Saber Que Los Costos Deben Igual Los Revenings ¿Está Bien? Sabemos Que Los Costos Son Los 50.000 Que Dos Empleados Ganando 25.000 El Part Time Que Hace 14.000 Si Las Ventas Llega A 120.000 Este Empleado Hace 6.000 Más Más El Costo Del Helado Que 4 Dólares Por Litro Por Una Cantidad CUP Que No Sabemos Las Ganancias Serían 7 Dólares El Litro Por Una Cantidad CUP Que No Sabemos Por Lo Tanto Tenemos Que Saber Dónde Está Ese Punto Que Hace Que Sea Igual Los Revenues Y Los Costos Por Lo Tanto Tenemos Que Los Revenues Van A Ser 7 Dólares El Litro Por Una Cantidad Que No Sabemos Esto Va A Ser Igual A 120.000 Más 4 Litros Por Una Cantidad Que No Sabemos 120.000 Viene De Está Bien Pues Entonces Que Tenemos Pues Ahora Lo Que Hacemos Es Que Sustituimos Y Usamos Álgebra Para Despejar Por Q Movemos Las Q Al Otro Lado 7 Menos 4 Es 3 3 Litros Por Q Es Igual A 120.000 Dividimos 120.000 Entre 3 Eso Nos Deja Que Q Es Igual A 40.000 Pues Ahora Probamos Si sustituimos 40.000 En 7 7 Por 40.000 Son 280.000 Si Sustituimos 40.000 En Q Aquí Tenemos 40.000 Por 4 Es 160.000 Más 120.000 Son 280.000 Así Que El Valor De 40.000 Si Los Hace Igual Así Que Nuestra Contestación Es La C La Próxima Pregunta Es ¿Qué Es Un Insurity Bond? Los Bonds No Son Insurance Y Un Insurity Bond Es Equivalente A Un Cosign Promissary Note Por Lo Tanto La Contestación De Lo Que Es Un Insurity Bond Es La Letra C Próximo Un Bar Un Banco Carga 12% De Compound Interest En Un Préstamo De 300 Dólar ¿Cuánto Debe Ser Repagado Si El Préstamo Debe Ser Pagado En One Lung Sun Después De Tres Años En Este Caso Lo Que Estamos Buscando Es Cuánto Sería El Valor Futuro A Pagar Dado A Que Tenemos El Present Value Y De Un Single Payment Así Que Estamos Aquí Así Que Podemos Utilizar Esta Fórmula O Como El Interés En Este Caso Es 12% Podemos Ir A Nuestra Tabla Buscamos Con Un Valor De Tres Años Y El Factor Es 1.4049 Así Que Multiplicamos 300 Por 1.4049 Y La Cantidad A Pagar A Los Tres Años Sería 421 Por Lo Tanto La Contestación Es La D ¿Cuál De Las Siguientes No Es Considerada Un Costo Variable ¿Cuál De Los Siguientes No Se Considera Un Costo Variable Pues Definitivamente Que No Se Considera Un Costo Variable Es Los Servicios Del Conserje Así Que Los Servicios Del Conserje No Se Considera Una Variable Un Costo Variable Próximo Una Máquina Tiene Tiene Costo Inicial De 10.000 Y Un Mantenimiento Anual De 450 La La Vida De La Máquina Es 15 Años Y Tiene Un Salvation Value De 2500 Asumiendo Un Annual Effective Interest Rate De 4% El El Costo Anual De La Máquina Es Alrededor De Pues Entonces Tenemos Que Calcular El Equivalent Uniform Annual Cost Pues Comenzamos Por Inicial Cost Que Es 10.000 Dólares Y Eso Lo Vamos A Multiplicar Por Un Factor De Anualidad Que Es El Que Se Conoce Como Capital Recovery Así Que Tenemos Este Factor AP Tenemos El Factor AP Tenemos La Tabla 4% 15 Así Que Nuestro Factor Sería .0899 A Eso Le Sumamos Los 450 De Mantenimiento 450 De Mantenimiento Y Le Restamos Los 2500 Salve VALUE VALUE Y Esos 2550 Salve VALUE Va A Ser Multiplicado Por Un Factor Que Es Lo Que Como Nos Conocemos Como Sinking Fond Así Que Tenemos Por Aquí 15 Así Que El Factor Sería .0499 Así Que Hacemos Estos Cálculos Y Nos Da Que El Equivalent Uniform Annual Cost Es Alrededor De 1224 Así Que La Contestación Es La Letra A Próxima Una Corporación Ha Decidido Invertir 3000 En Un Equipo De Envío El Nuevo Equipo Incrementará Las Ventas Por 1100 Cada Año Por Los Próximos 10 Años Pero No Tiene Un Salve VALUE Si Se Usa Un Straight Line Depreciation Y Un Adicional Y Un Incondicional Entra Dentro De Un Tax Bracket De 34% Que Es Cuál Será El After Tax P Sobre A Factor Pues Lo Primero Que Tenemos Que Aplicar Lo Que Es El Straight Line Depreciation Recuerde Que Esa Fórmula La De Han Book Así Que Eso Lo Tienen Así Que Tenemos Que Va A Ser Igual A 3000 Menos El Savage Value Que Saben Que En Este Caso No Hay Así Que Sería 3000 Menos 0 Dividido Entre 10 Así Que Sería 300 Pero El Lincoln Cada Año Se Espera Que Incremente 1100 Pues A esos 1100 Le Restamos Los 300 De Depreciación Le Restamos Los 300 De Depreciación Así Que Tendríamos 800 A Eso Le Quitamos Los 34 Por C De Tax A Esos 800 Le Quitamos Los 34 Por C De Tax Que Sería 272 Así Que 800 Menos 272 Nos Queda 528 Así Que El After Tax Cash Flow Que Nos Queda Sería Dividir 3000 Dividido Entre 528 Que Eso Nos Da Un Valor De 5 68 Así Que El After Cash Flow Es 5 68 Así Que La Contestación Es La Letra C Todos Los Siguientes Son Unos Cash Flows Variados Y No Estándar Excepto El Uniforme El Uniforme Es Uno Que No Es Variable No Estándar De Hecho Esto Hasta Verdad De Usted Leerlo Es Bastante Lógico Así Que Usted Se Van Encontrar Con Preguntas Así Que Son Bastante Lógicas También En El Examen En Un Análisis Económico El Year End Convention Es la práctica D Es la práctica donde que se asume que todos los costos y abilities ocurren al final del año Aunque esto no es normalmente el caso estas asunciones simplifican las calculations así que la contestación es la B asume los costos y abilities que ocurren al final del año así que el answer es la B Próximo Un Proposal se hace para comprar una máquina por $150,000 El servicio de vida esperado es de 15 años con cero service value ¿Cuál es el el costo capitalizado si la máquina se mantiene el servicio indefinidamente con un interés rate de 8% Así que hay que calcular el capitalized cost recuerden el capitalized cost va a ser igual P es igual a la anualidad entre el interés así que tenemos que el present world ahora mismo sería $150,000 $150,000 entonces eso vamos a a la tabla lo buscamos con 8x115 si vamos a la tabla eso nos da un factor de .1168 .1168 multiplicamos 150.000 por 11.68 eso nos da una anualidad de $17,520 entonces ya que tenemos esa anualidad de $17,520 la podemos dividir por el interés que el interés .08 así que tenemos $17,520 dividido entre .08 eso es igual a $219,000 dólares así que el capitalized cost es $219,000 así que la contestación es la letra C próximo un préstamo de $25,000 va a ser repagado en pagos al año iguales por 15 años con un effective annual interest rate de 7% ¿cuál va a ser el pago anual? pues en este caso sabemos cuánto es el préstamo el valor presente lo que queremos saber cuánto van a ser las anualidades por esos 15 años así que tenemos tenemos que buscar el valor de A sabiendo que tenemos P así que lo que estamos buscando es un factor de capital recovery así que estamos utilizando esta fórmula así que utilizamos esta fórmula ¿verdad? utilizamos la información que se da .07 el interés 15N sustituimos los valores eso nos da un factor de .1098 .1098 multiplicamos .1098 por los $25,000 que fue el loan y eso nos da que las anualidades por 15 años van a ser $2,745 así que las anualidades por año van a ser $2,745 la contestación sería la C próxima el valor futuro F con un investment inicial P al final de N años investidos con un anual porcentes rate de I es dado por cual de las siguientes fórmula este ejercicio es bastante cómodo en el sentido de que nuevamente usted tiene esta fórmula en el handbook y si se fija lo que están hablándolo es el futuro value F dado P así que si se fija tenemos futuro value P F dado I así que estamos aquí por lo tanto la fórmula sería esta que está aquí así que la fórmula sería F es igual a P por 1 más I a la N así que la concentración es la letra B The return of investment es D The return of investment es un sinónimo de return of return o perdón rate of return así que return of investment es un sinónimo de rate of return la instalación de unas señales de tráfico se ha atrasado por algunos años hasta que un nuevo shopping center se pueda abrir para business la municipalidad responsable ha decidido guardar unas cantidades anuales con cierto interés para que se vaya acumulando para el costo futuro de la instalación de estos signals la suma de este dinero es llamada pues esta suma de dinero se conoce como un sinking fund que es una cantidad anual que se coloca en una cuenta de payments anuales así que la contestación a la pregunta es la B sinking fund próximo ¿cuál es el future worth de una serie de depósitos iguales al año de 8000 dólares por 10 años en una cuesta de ahorros que gana 7% anual compound interest si todos los depósitos son hechos al principio de cada año si son hechos al principio de cada año pues aquí lo que estamos buscando es cuál es el valor futuro si tenemos unas anual unos depósitos anuales que se hacen por 10 años así que estamos buscando F dado A así que tenemos una serie uniforme F dado A así que estamos trabajando con esta fórmula así que colocamos los valores de la fórmula A es 8000 el interés es 07 pero algo bien importante esto se tiene que multiplicar por 1 07 bien importante y eso por qué porque si se fija el ejercicio dice que el depósito está hecho al principio de cada año al principio de cada año no al final por lo tanto si nosotros vamos a llevar eso a futuro nos quedaríamos un año antes así que tendríamos que multiplicar ese por este otro future payment que está aquí que sería 1 más 07 a la 1 que eso es por 1.07 así que tenemos que multiplicar por 1.07 y el valor futuro será 118 269 118 269 así que la contestación es plan los costos de mantenimiento en una máquina se espera que sean 2.000 durante el primer año y que incrementen 300 cada año por los siguientes 5 años que cantidad de dinero tiene que poner aparte ahora para pagar los mantenimientos los gastos de mantenimiento requeridos por los próximos por el periodo de los próximos 5 años asumir un interés de 6% en este caso nos están pidiendo un present work un present work pero aquí tenemos dos partes tenemos un uniform series porque vamos a tener 2.000 por 5 años que eso va a ser cada por 5 años el 2.000 va a ser el mismo va a ser uniform va a ser igual así que tenemos un equal payment series de 2.000 y también tenemos que va a incrementar por 300 cada uno de los 5 años así que tenemos un present work pero una serie gradiente así que tenemos que buscar un present work dado una anualidad y tenemos que buscar un present work dado un gradiente así que en la tabla de 6% de interés vamos a 5 y para para las series iguales tenemos que el factor es 4.2124 para las series gradientes tenemos que el factor es 7.9345 luego de hacer los cálculos tenemos que el present work sería 10.805 así que la contestación es la letra C hasta aquí todo cualquier pregunta o duda favor de comunicarse